Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfeita en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni fiarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo a vos